¡Codeña, Codeña! ¡Codeña, Codeña! Codeña, 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 un campo de tercera, un campo de tercera, un campo de tercera. Hola, soy Jairo, jugador de la Unión Deportiva Roteña. Hola, yo soy Jesús Polé y jugador de la Unión Deportiva Roteña. Bueno Jesús, ¿cómo te sentiste a marcar el gol contra el Xiglana, club de fútbol allí en Xiglana? Fue una alegría muy grande, ¿no? El gol de llevarnos allí los tres puntos, que era muy importante para el equipo, para estar ahí, pues llegar líderes al derbi y jugarnos la vida con el Rota. Bueno, ¿y tú qué me cuentas del pedazo de temporada que estás haciendo? Pues nada, yo estoy muy contento con la aportación que le hago al equipo y ahí estamos líderes y espero que en el derbi se vea un buen partido y que la afición venga y que podamos ganar y lograr el ascenso a tercera edición que sería histórico. Bueno Jesús, ¿y tú qué crees? ¿Podremos ganar este derbi aquí en el Punto de Vela con nuestra gente? ¿Tú lo darás todo aquí en nuestro campo? Yo sinceramente creo que podemos ganar el derbi porque nos vemos en la última línea del equipo, está siendo muy buena y aquí en casa con la afición que tenemos yo creo que sí podremos ganar el derbi. ¡Vamos Rojillo, juntos podemos! Hola, soy Alex Expósito, jugador de la Unión Deportiva Roteña. Hola, soy Felipe, jugador de la Unión Deportiva Roteña. Bueno Felipe, ¿cómo ves al equipo para el partido del miércoles? Pues la verdad que la línea que trae el equipo es muy positiva, ahí lo dice el resultado, hemos recibido un gol en los últimos cuatro partidos y la línea de equipo es positiva. O sea que hay muchas posibilidades de que se vea un buen partido por parte de nosotros y que nos salgan las cosas bastante bien. Bueno Alex, tú como el 9 de la Unión Deportiva Roteña, ¿cómo te sientes? ¿Has jugado un partido tan importante frente al miércoles? Pues la verdad que estoy deseando ya que llegue porque últimamente lo he estado pasando un poco mal por el tema de la elección y eso, pero bueno, sé que hemos llegado al final de temporada con posibilidades, llevamos toda la liga primero y creo que tenemos que refrendar el miércoles el trabajo de todo el año, que se está viendo ahora, que el equipo está físicamente bien, está motivado y lo estamos demostrando. Y creo que en esta línea tenemos que seguir como hasta ahora y como tú has dicho, como el 9 de la Unión Deportiva de Roteña, pero moja. Bueno Felipe, qué tal la experiencia de este año en la Roteña y la temporada que estás haciendo, que la verdad que el equipo lo ha notado mucho, tu llegada y cómo piensas que ha podido mejorar el equipo y defensivamente más que nada. ¿Qué crees que has aportado con tu llegada a la Roteña, con tu experiencia y cómo está haciendo la temporada? Pues mi experiencia ha sido bastante positiva y lo que le aporto yo al equipo pues creo que es la veterinaria y doy todo lo que tengo dentro de todos los partidos y creo que es positivo ayudar al equipo con lo mejor posible. ¡Vamos Rojillo! ¡Juntos podemos! No, pero eso lo pienso y aquí no... ¿No vamos? ¡Irse! ¡Este para acá! Y claro que voy a darlo todo, que... Un borracho que entró en un bar y dice... ¡Aaah! Hay 20 preguntas, ¿eh? ¿Cuál es la primera? ¡Ah, la experiencia como de cambio! ¡No, no, no! ¡Este la ha tomado más falsa! ¡La primera!